sin intención de herir, ve, pero está guapísimo, está guapísimo el perro, vale, ahí, venga, eso y aldeanos y crear aldeanos y recoger las ovejas, ¿dónde que llevan las ovejas? aquí a el anero este, ahí va, vale, y que recojan las ovejas, no las vayas ah, eso es cierto, vale, porque las recogen más rápido, venga, seguimos trayendo, intenta que los mate lo más cerca posible, ahí las mata un poquillo lejos una casa, nos hace falta, que se nos ha olvidado, y el oficial que acaba de salir, que potencia vale, a ver cuando... construye una casa con cualquiera de esos, ya está, se acabó, no pasa nada, y sigue explorando una casa y que vuelva al trabajo, perfecto, ese control, ¿no? en el... sí, con el shift o con lo que sea, que hagan una cosa y luego que haga otra, perfecto vale, ¿cuántos tenemos en comida? 6, ¿no? 6, sí nos hace falta uno más, el que acaba de salir, venga, y pone del centro urbano que salgan al loro ¿no? ya que salgan al loro al loro, vale ya tenemos 7 en comida, sigue... sigue moviéndotelo, fíjate, esto lo que tiene megalatorio, te va a aparecer al lado del rival bueno, no pasa nada, así jugamos nosotros más agresivos en esta, ¿vale? venga, pues sigue explorando, etcétera, etcétera vale, acuérdate de ir mirando el molino, para saber cuánto oro tiene el molino tiene 23, 24... puede llevar hasta 40, lo óptimo es cuando tiene 40 suelta, ¿vale? suelta las ovejitas por ahí, que ya se están acabando vale, venga, sigue para delante, para arriba vale, venga, coge el oro ya vale no, pero tienes que depositar el oro este ah, lo tengo que depositar sí, y 3 en oro, 3 en oro, no te lo lleves del oro hay dos y ahora vuelve a potenciar, ahí va es con la E, con la tecla E, si te resulta más fácil vale, vale porque lo vas a tener que usar mucho 3 en madera no, 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 la madera más cercana porque no tenemos no tenemos madera para, ¿sabes? para el que me aventó un maderero venga, sigue explorando, perfecto eso ahí, esto está bien, esto está bien ahora vengo a explorar, vale vale muy bien, muchas ovejas fíjate, ya estamos a punto de conseguir la comida, el oro, ¿vale? ¿dónde vamos a hacer la Academia Imperial? eh, sería aquí, ¿no? para que yo llegue exacto, exacto perfecto a ver, ¿cancela un aldeano en cola? sí a ver, ya, ya podemos ir haciéndola con los de madera vamos a hacerla con los... con los de... con los de madera sí ahí, venga y este sigue sacando aquí aldeano sigue sacando y ahora sin parar lo que pasa es que a veces si tenemos muchos en cola tú sabes, nos retrasa un poco podríamos ir subiendo de da ya ¿vale? vale ¿a dónde se te ha ido? ¿se te ha escapado ahí ese? bueno, ha depositado... no pasa nada no pasa nada sigue con eso ¿vale? lo chulo que va a ser que vamos a pasar de da y ya vamos a poder hacer la barbacana ¿dónde hacemos la barbacana ahora? eh... pues... o aquí sí, aquí, ¿no? pero ahí deja las vallas desprotegidas me la meto entonces más en medio, ¿no? entre las vallas y el oro es el sitio perfecto ¿vale? proteger el oro, proteger las vallas la madera está protegida por el centro urbano ¿vale? ah... sí, aquí, aquí, perfecto vale podemos... debemos ir haciendo una casa ya ahí va exacto, una casa no la hagas encima del... del... de... nunca de ese árbol porque te cargas... te cargas el árbol sí, lo he visto antes lo he visto antes exacto, sigue con madera y cuando tengamos 50 de madera campamento maderero ¿vale? eh... exacto, explora sin pasarte... nunca o sea, sin pasar por debajo del centro urbano pero explora qué es lo que tiene ¿vale? perfecto ya puedes hacer el campamento maderero ¿vale? ah... ahí, perfecto súper protegido eh... ¿estamos creando ordeanos? sí, ¿no? en teoría sí no, ahora mismo no ah... nunca, nunca siempre tienes que estar pulsando esa tecla del centro urbano y viendo ¿vale? dentro de nada vamos a poder ya hacer la barbacana ¿vale? ese va a ser un objetivo vale eh... ¿quede otro imperial? no, no porque queremos hacer la barbacana en la barbacana cuesta comida y cuesta... ¿vale? 1200... ah no, eh... esto, 400 de comida, vale, ok vale, cancela un par de aldeanos, cancela un aldeano y ya vas a poder hacer la barbacana vale, en teoría ya puedo hazlo con los del oro, que es lo que... nos sobra el oro vale nos sobra el oro, hazlo con los del oro vale, perfecto eh... vale, pausa un segundo vale pausa un segundo, vale perfecto, así el 100% de las partidas ¿vale? así el 100% de las partidas ahora hay dos opciones eh... podríamos ir, eh... hacer, por ejemplo, una arquería cuando tenemos ya, eh... a ver así el 100% de las partidas porque ahora mismo, cuando construyamos la barbacana vamos a desbloquear la dinastía el centro urbano va a producir más rápido hemos desbloqueado los sugenus si quisiésemos ir agresivos ¿vale? yo no los recomiendo quizás siempre pero bueno, a veces a lo mejor nos conviene pues sería tan fácil como sacar una arquería mmm... meter al... al imperial a que... a que... ¿cómo se dice? bendiga, no potencia hay que sacar el segundo centro urbano ahora o me espero? claro, esa es la cosa o sea, si quisiésemos si queremos ir defensivo lo tenemos muy fácil porque... que nos atacan el oro nos refugiamos en la barbacana que nos atacan las vallas nos refugiamos en la barbacana que nos ataca la madera nos refugiamos en la barbacana si queremos ir defensivo lo que haremos ahora es coge... 5 de madera lo pones a piedra y en un par de minutos ya tenemos para hacer el segundo centro urbano ¿vale? esa sería la estrategia más defensiva más habitual quizás pero si queremos ir ofensivos o si vemos que nos está sacando muchas tropas y... oye, hay que sacar algo pues lo que hacemos es eh... sacamos ya un... una arquería la potenciamos y sacamos un montón de subenu y ya está ¿vale? vale entonces, no sé ¿cuál quieres entrenar de las dos? eh... pues la verdad hago una cosa voy a pasar con el scout veo lo que tengo ¿no? veo lo que tiene el enemigo venga, perfecto rápido y según eso tomamos decisión supervise la palabra correcta totalmente, Alpe vale supervise... buah, se acaba de pixelar esto ya se arreglará eh... vamos, él no tiene nada realmente o sea... mira por el otro lado vale voy a sacar arquería entonces eh... a ver ¿cuál es el problema? que a él tampoco le vamos a presionar mucho realmente pero bueno porque es rush y los rush ya sabes que son... bueno ahí le podemos presionar un poco venga, vamos a hacer la prueba de ir un poquito más agresivo venga, voy a ir sacando la arquería voy a ir sacando una... bueno, una herrería no todavía no tenemos tiempo no, 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 no saqué oficial el oficial que tienes potencia el oficial que tienes potencia y ahora empieza a sacar... no... espera que se acabe... quita espera que se acabe la barbacana ya sabes que los suguenú cuestan los tres tipos de recursos vale entonces nos hace falta gente en comida en madera y en oro que es lo que tenemos ahora venga y empieza a sacar suguenú como si no hubiera un mañana ahora sí vale son muy superiores vale 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 exacto, lo mejor es eso oye, nos hace falta un recurso, los que salgan a por ese recurso, porque si estamos cambiando aldeanos de recurso tal, se pierde un montón, nos hace falta madera, haz una si, haz una casa una casa normalita, porque la otra se va a llevar mucha madera y sigue sacando, sigue sacando su genús como si no hubiera un mañana hay dos puntos débiles, su piedra y su oro vamos a por su oro, que está más cerca cuidado que te estás atacando vale, canto urbano vale, nada, puedes dejar ese escape ahí sin problema, o sea ya lo sabemos, y ya vamos al otro lado, vale mira, mira, cuántos se están creando, cuántos tienes ya voy a potenciarlo claro, eso, 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 ya decía yo, que poco, hay que potenciarlo es que es como el doble de rápido vale ya está, venga, pues, venga a meterle caña ¿ataco a la madera o...? el oro, el oro, el oro está más cerca vamos para el oro pero bueno, ya estabas a la misma distancia ya voy, ya voy, ya voy vale, venga, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va saca una... a ver, sigue sacando unidades una casa, más casas vale, esto es un... una agresión bestial vale me ha escondido a la aldeana esto, mi hostia, me saca vale, retrocedemos venga, pues nada a la barbacana, a la barbacana estoy cargándote los lanceros mejor te cargas un lancero venga, te mueves te cargas otro lancero venga, te mueves ya está, y a la barbacana bueno, ya sabemos que él tiene caballería ¿cuál es el siguiente paso? la infantería claro, saca lancero, pues venga saca el lancero, sí eh, venga vale, nada, no vayas no vayas, no te acerques más porque no tenemos lancero saca lancero venga, eso es a las vallas ahí va eso es a las vallas construye, venga y no pares de sacar el deano venga venga, no pares de sacar el deano rápido, rápido, rápido así venga, vamos, vamos herrería a ver, ¿podemos herrería o no? no podemos herrería bueno, pues sigue sacando su venu el oficial que se te escapa está ahí yéndose a tomar oro ahora es más importante que haga lanceros investiga la mejora de los lanceros y y venga en cuanto tenga el W el WTC o Dawn lo sacaremos en la mayoría de partidas pero en este estamos siendo súper agresivos pero bueno normalmente siempre nos viene bien el WTC venga tengo madera compro no tengo para que comprar un no hay mercado no hay mercado déjale sacar los aldeanos nuevos a madera vale los aldeanos nuevos a madera venga, puedes sacar lanceros puedes sacar lanceros el oficial que potencie los lanceros vale vale algo mejor algo mejor de madera sí mejora eso mejora el molino vale, mucho cuidado mete venga, nos van a venir a atacar mete en el centro urbano textiles no, no, no ¿a dónde los manda? ¿qué haces? la has liado la has liado pardísima es con la G vale es con la G vale de momento aguantas bien, perfecto venga ahí puedes pusear bien o sea, puedes pusear no pero puedes matar ¿vale? sigue sacando lanceros sigue sacando venga lanceros haz un haz un centro mira si haz un centro urbano nuevo tío te están andando un montón un centro urbano no un cuarto campamento madero fíjate fíjate la maratón que se están andando ¿vale? bueno lo ideal sería ahora tener dos grupos de control grupo de control 1 y grupo de control 2 en uno los lanceros en otro los venga sigue sacando su venu sigue sacando su venu vale dale escape hay que corregir una cosa que tiene mal configurada configuración baja si baja con la ruleta del ratón selección no a ver grupo de control exclusivo eso lo tienes que activar el tercero eso hace eso hace que las tropas no puedan estar en el grupo 1 en el grupo 2 en el grupo 3 al mismo tiempo o estás en el grupo 1 o estás en el 2 o en el 3 ¿vale? ya está dale a guardar vale perfecto vale continuar vale y ahora eso grupo lo ves como estaban como en dos grupos ponéis el grupo 1 y ponlo vais a hacer el grupo 2 o al revés o viceversa ya está y vete para adelante sigue sacando tropas vete para adelante sin miedo eso un montón un montón de tropas esto con la Q lo hacen más rápido fíjate que nos sobran recursos mete más todavía hasta que se te acaben los recursos venga más 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 lo ves que se produce súper rápido venga vamos vamos a su oro ahora vamos a su oro vamos a su oro en cuanto puedas que te va a sobrar un poco de madera herrería movimiento de ataque movimiento de ataque venga si le he dado le he dado pero lo paso vale vale venga muy bien pues venga vamos a deambular por su base herrería y vamos a aprovecharnos de lo mal que está construida su base vamos a hacer ariete y vamos a romperle todo me está atacando por atrás vale no pasa nada vale no tengas miedo te están tirando una tontería no pasa nada mete una herrería y mete otra si una herrería por ahí cerca de centro urbano hombre si fuera en el otro lado del centro urbano mejor no he entrado no he entrado no he entrado ah bueno me refería aquí si no selecciones todos los aldeanos selecciona los de madera y refugia los de madera vale es que entras en pánico y venga sácalos ya entras en pánico y guardas todo repara ese edificio antes de que te lo destruyas vale los de madera ahí va movimiento de ataque venga sigue sacando unidades no arquero no ahí vale lo sube no vale ya da igual no pasa nada en la herrería mete mete arietes y ataque ataque con flecha exacto venga sigue puseando sigue sacando unidades repara repara eso el que ah esto claro venga sigue puseando mucho cuidado exacto investiga eso mucho cuidado cuando tenemos las tropas ahí en medio vale se nos ha acabado mira a ver mandaros arriba el todo arriba el todo si si tenemos algo que más o menos no está al lado del enemigo sino en el lado contrario podemos ir más o menos sin mucho miedo vale venga pues ya tenemos ya podemos hacer ariete fabrica un ariete y empieza a tirarle todos los edificios vale te va a hacer falta moncasas enseguida vale vale por ejemplo el oficial ponlo ya en la madera que tenemos un montón de madera nos va a dar un montón de madera extra ya tenemos un montón de tropas y muy buenas juncales vale bueno si venga pues empieza a tirar edificios tienes un ariete los lanceros tiran antorchas exacto las casas son peligrosas porque las casas te las pueden que están demasiado cerca pero el cuartel se lo puedes tirar el establo se lo puedes tirar esa casa se la puedes tirar vale ya está empieza a tirarle todo empieza a quedar mira ya puedes con los ballesteros haz un otro ariete ¿por qué te digo con los ballesteros? porque los ballesteros ahora mismo son los más inútiles los lanceros pueden tirar antorchas y hacen daño ahora sin embargo al revés con los ballesteros ataca y con los y hasta y con los lanceros crea vale venga con los lanceros termina con los ballesteros cuidado no te metas ya te están metiendo en el centro vale el ariete si puede vale venga otro ariete más más unidades venga ya es buena hora de ir metiendo más edificios militares mete un cuartel más mete un cuando ya tenemos tantos recursos un cuartel más una arquería más y para producir más rápido bueno esto no este no falco ¿qué pasa? no había visto tu mensaje falco sigue ahí vale eso mucho cuidado con los lanceros a ver que seleccionas todas las tropas vuelve a hacer los grupos de control vale voy me echo para atrás venga a un movimiento ataque a un movimiento ataque este contra o sea grupo 1 grupo 2 grupo 3 como tú quieras los arietes por un lado los otros por otro los otros por otro venga prioriza edificios militares para que no te saquen más tropas y sigue sacando y sigue sacando tus tropas en tus cuarteles y en tus arquerías vale esto es un push un push continuo vale sigue sacando un montón ahí va un montón un montón y ahí un montón un montón hasta que se te acaben los recursos vale herrería tienes herrería mira que más puedes mejorar la herrería bueno ya está la herrería aquí arriba arriba del todo venga eso pues sí mejora eso viene bien porque si ahora nos vamos a poner a tirar centro urbano viene bien eso venga muchas veces los arietes se quedan ahí medio bugueados vale fíjate arriba lo que te pasa han metido lanceros hay que ir con mucho cuidado los centros urbanos son vuelve a hacer los grupos de control vale es un peñazo pero es que al final como te vienen unidades nuevas exacto vale ahora le vamos a tirar a la puerta dorada sin mucho problema y sí bueno termina de tirarle el establo exacto perfecto y ahora le podemos a tirar no te pases tampoco haciendo tantos arietes no cancelo esto por ejemplo vale ya déjalo ya se lo estaba haciendo vale lo que tenemos que hacer nos sobra mucha madera pues ya deberíamos ir planteándonos pasar tercerada porque dale escape un segundo falcon ya 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 eso ya es como Heise que fue el primer el primer el que ganó la primera copa ¿no? que organizamos eso ya no se borra es verdad eso ya no se borra falcon pero bueno la cosa ser el primero está bien pero hay que mantenerse hay que mantenerse mira ahora mismo estamos en un estado es break vamos bastante bien pero lo que tenemos que intentar hacer ya es pasar de edad ¿vale? porque nos podemos meter con 5 arietes volveremos volveremos falcon serás un cobra que hay ya verás vas a aprender como nunca vas a ser mejor que nunca perdona es break podemos hacer 5 arietes debajo de su base pero es una jugada muy arriesgada ¿por qué? porque puede salir mal su centro urbano dispara muy fuerte los centros urbanos en general disparan muy fuerte podemos perder un montón de unidades hay que tener mucho cuidado entonces yo lo que recomiendo en este momento es lo he dicho teníamos 3 arietes no hace falta que hagamos muchos más ir destrozando poco a poco la base y lo que tenemos que priorizar es pasar a la tercera edad cuanto antes vale pasar a la tercera edad cuanto antes sacamos lanzapiedra ponemos quizá un castillito ahí ganamos esa posición y ya lentamente tenemos muchas ventajas pues lentamente podemos ganarle fácilmente ¿vale? entonces fíjate nuestra economía tenemos oro casi para pasar de edad nos falta bastante comida nos sobra bastante madera lo que yo haría pues con esos 22 que hay en madera pues yo que sé es que en el minimapa no veo fíjate la exploración ahí así un poquito ves que se te ha quedado una parte de tu mapa sin explorar eso no debería pasar nunca debemos tener explorado todo siempre pero bueno como nos sobra madera mira vamos a hacer una cosa coge yo que sé coge 10 de madera y haz todas las granjas que puedas vale ya está y estamos pensando ya dejamos de sacar tropas etcétera etcétera vamos a pensar en pasar de edad vale con las que tienes le fastidia las casas lo que haya y ya está vale venga vale vale esto hago aquí y me vengo a hacer una granjita vale ahí puedes meter un millón de granjas venga ahí va ya está eh Big Snake ¿cómo que no sabías que tenía Twitch? ¿de dónde vienes tú Big Snake? si vienes de de Universe of Empires no tienes perdón si ahí está claro que todos los vídeos los sacamos de Twitch si vienes de Victoria vale mira podemos hacer un intento como es la IA vamos a hacer un intento de venga voy a tirarle el centro urbano pero verás que va a ser más costoso de lo que parece le tiro el centro urbano voy a comprar el centro urbano no tenemos nada que perder normalmente no haríamos esto vale pero bueno vamos a ver para que veas lo que podemos llegar a perder venga sí sí con los ballesteros estate pendiente de matarle a los aldeanos los lanceros sí con los lanceros pueden ir a eso a ver a lo mejor es que está muy debilitado pero normalmente esto un jugador humano te destroza vale aprovecha este momento porque él tendrá un ejército se pone a pelear contigo ahora empieza a reparar el centro urbano el centro urbano no cae ahora te nipea los arietes vale vamos a ganar esta partida porque es la IA vale pero normalmente esta es la jugada muy arriesgada que queremos evitar hacer vale ya pues ya está enhorabuena segunda partida de ganada vamos vamos estamos en racha Big Snake tío si está en la descripción de todos los en la descripción de YouTube de todos los vídeos aparece Twitch bueno me alegra que te hayas pasado Big Snake y nada es break perfecto y nada